Siempre priorizando el cuidado de la salud visual, Estilos Óptica inicia junio, el mes dedicado a los padres, con la sugerencia de Transition Extractive. Se trata de lentes fotocromáticas de uso diario que se aclaran en interiores y oscurecen en exteriores. Son ideales para la práctica de actividades al aire libre y de óptimo resultado a la hora de conducir, ofreciendo máxima protección y confort, sea cual fuere el grado de luminosidad y temperatura. El técnico óptico Julio Soto y su excelente equipo de trabajo están para asesorarle y brindarle la mejor atención sobre las bondades de este producto que conjuga salud visual y la última tecnología.